Hola, soy la profe Mónica. Hoy les voy a enseñar a hablar en público. Normalmente hablar en público nos genera un poco de nervios o muchos nervios y esto nos permite que el discurso o lo que se tenga que decir quede muy claro por aquello de que la voz tiembla o las inseguridades se notan en el momento de hablar. Es por esto que para manejar una buena expresión oral es necesario optimizar el discurso y la manera en la cual lo hacemos. Para ello el lenguaje verbal y no verbal juegan un papel fundamental. Aquí les regalo unos tips para hablar en público. Ser claro. Se recomienda hablar despacio pero claro con el fin de mejorar el movimiento de los labios y mantener la atención del auditorio. La velocidad del discurso. Este aspecto se debe ajustar dependiendo de la intención comunicativa. Generar pausas. Son fundamentales para tomar aire, aclarar ideas y de paso generar preguntas y reflexiones en el público. Expresarse con sencillez. No leer. Si no se tiene recursos como una presentación es mejor no leer lo que se está diciendo pues va a proyectarlo como una persona insegura. Lo mejor es generar un discurso espontáneo y fluido que sea apoyado por gráficos. Y la respiración. Se debe respirar muy bien. No acelerar ni disminuir el proceso. Inhalar y exhalar con normalidad. Así saldrá un lujo la presentación. En cuanto al lenguaje no verbal, se tiene que mantener un contacto visual. Si cuesta mucho mirar a una persona a los ojos, lo podemos hacer a nivel general. Sin embargo, se recomienda elegir a cuatro personas en el público y alternar las miradas entre ellas. La presentación personal. Sin lugar a dudas, serás observado por un auditorio con demasiadas personas. Se recomienda lucir pulcro, con ropa clara u oscura. De esta manera proyectará preparación y profesionalismo. ¿Y qué hacemos con las manos? Es un momento de hablar en público. Dependiendo de lo que se esté hablando, las manos nos ayudan a soportar lo que estamos diciendo. Sin embargo, no hay que exagerar todo el tiempo con las manos para apoyar el discurso. Porque esto también distrae. Entonces, lo más importante es que así como se mantiene una respiración fluida, el discurso tranquilo, siendo claro con lo que se está diciendo, las manos también van al ritmo de lo que se está diciendo. No es necesario abusar de ellas, ni tener en la mano algo para no tener nervios ni nada. Simplemente que sea natural el movimiento. Y por último, concéntrese muy bien en lo que se está diciendo. Cuando uno maneja el discurso, normalmente los nervios son menos. Porque cuando se maneja el discurso, sé lo que voy a decir, no tengo nervios de equivocarme o de que se me va a olvidar lo que voy a decir. Entonces, lo mejor es manejar el discurso, es decir, preparar muy bien el tema. Si a usted le piden una exposición para una clase, ¿qué es lo primero que debe hacer? Preparar muy bien el tema, saber de qué va a hablar. Porque no hay nada más feo que se termine la exposición y alguien le pregunte algo sobre ese tema que acaba de mencionar y no sepa la respuesta. Entonces, hay que documentarse muy bien para hablar y esto proyectará seguridad en el momento de hacer el discurso. Bueno, los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias!